En el encuentro informativo organizado entre Mutualidad de la Abogacía y Europa Press, expertos han analizado los retos éticos a los que la sociedad se enfrenta con la inteligencia artificial. Un estudio de Accenture afirma que de las empresas españolas que prevén aumentar sus inversiones en digitalización, un 71% creen que debería ser en inteligencia artificial. Si nos centramos en los retos tecnológicos y digitales, lo que vemos es que ante nosotros tenemos esa gran palabra, la inteligencia artificial, y digo que me gustaría hacer un hincapié en ella, no solo porque es el foro al que nos ocupa hoy, sino también por el gran poder de transformación que tiene sobre las sociedades, la inteligencia artificial, por el gran poder de transformación que tiene sobre el progreso humano. Y cuidado, por lo menos algo muy subjetivo, pero por favor no entendamos nunca progreso, si esos procesos de transformación no van acompañados de ética o de valores. En 2020, Mutualidad de la Abogacía, entidad aseguradora sin ánimo de lucro, dio un paso más en su estudio de la inteligencia artificial, convirtiéndose en la primera entidad en asociarse a Odiseya, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. El mayor error que ha habido hasta ahora, y se ha demostrado también en Estados Unidos, que hay una implementación mayor de esta tecnología, es quererlo usar para todo. Y ha fallado en un 40 o 50% de los casos. ¿Por qué? Porque hace falta primero preparar los datos, un cambio de estrategia en la compañía, un cambio de mentalidad, hace falta preparar el terreno, y ese es el proceso que debemos comenzar ahora, ese cambio estratégico. Para abordar todos los desafíos que plantea la inteligencia artificial, en España se destinarán 600 millones de euros al Plan España Digital 2025, y desde la Unión Europea están preparando medidas al respecto. La voluntad del Gobierno de potenciar, desarrollar, promover la innovación, la inteligencia artificial, la tecnificación del país, es loable y es muy de agradecer. Tengo más dudas en el detalle de cómo se puede implementar eso, teniendo en cuenta la estructura de pymes de este país, y teniendo en cuenta la realidad de las compañías ahora mismo. La Comisión Europea afirma que se podrían crear en el mundo 60 millones de nuevos puestos de trabajo para 2025 gracias a la inteligencia artificial. Es por ello imprescindible analizar todas las implicaciones que ésta puede llegar a tener.